Tenemos una directiva conformada ya hace una cantidad de meses en donde nos organizamos como SAMU para velar por el bien de los trabajadores y para el buen funcionamiento del SAMU. Hemos sido denunciados por una asociación de funcionarios que sería de profesionales, específicamente FEMPRUS y también FENAT Regional de Coyhaique, por distintas irregularidades y faltas a la probidad, incluso se está hablando de que aquí se han cometido robos dentro de la unidad, abandono de deberes, maltrato laboral, todas acusaciones que son realmente graves. Nosotros, en representación de los trabajadores del SAMU, queremos exponerle a la comunidad que nos hemos destacado durante mucho tiempo para llevar de mejor manera a cabo nuestra función hacia la comunidad, hacia los usuarios, a nuestros pacientes. Y el SAMU está siendo en este momento tremendamente desprestigiado por un grupo de trabajadores. No cabe en el momento dar nombres porque queremos que se investigue lo antes posible, que la dirección del Servicio de Salud, que tiene todos los antecedentes en el escritorio en este momento, comience con el proceso investigativo de estas situaciones y si hay sanciones que haya que aplicarle a los funcionarios que hayan cometido alguna falta, estamos completamente de acuerdo y es lo que corresponde por ley. Pero aún así también decir que hay muchas cosas que se han mencionado en las denuncias hacia nuestros colegas y a nuestros compañeros de trabajo que son falsas y son con solamente la intención de dañar esta unidad, de dañar, quebrantarla desde adentro, dañar a la jefatura que ha aportado con todos los antecedentes para que estas cosas se aclaren lo antes posible. Nosotros hemos sido atropellados, literalmente atropellados, por la Asociación de Funcionarios de FEMPRUS, que son los profesionales, directiva que está quebrantada porque hay dos personas recién que están actualmente dirigiendo la FEMPRUS regional, el resto renunció por conflictos internos que tienen ellos. La FENAP regional también se atribuye representatividad aquí y resulta que nosotros, como Asociación de SAMU, representamos al más del 60% de los trabajadores del SAMU y nos ha faltado el respeto. Han venido acá con actitudes matonescas a amedrentar a la jefatura siendo que nosotros no estamos protegiendo la jefatura, estamos trabajando en armonía con la jefatura para que esto se solucione y se aclaren las denuncias que hay hechas. Abiertamente, en este momento, los citamos a ustedes para declararnos en alerta porque esperamos que los directivos hagan lo que tengan que hacer, se investigue, como volvimos a repetir, y si hay acusaciones o si hay faltas administrativas tendrá que esa gente tener las sanciones que corresponden. Pero a la vez, nosotros queremos dejar súper en claro que, basado en las investigaciones y cosas que se comprueben que son falsas, aquí tiene que haber una limpieza dentro de esa unidad. Y eso es lo que vamos a exigir. Y entonces nos vamos a declarar en alerta desde este momento. Conversamos con los colegas, tuvimos una reunión y consideramos que no es la forma adecuada de tratar los problemas internos, con amenazas, con situaciones matonescas de parte de la FENAR regional y de la FEMPRU, porque son dirigentes y representan a varios asientos de asociados. Sin embargo, la actitud que han tenido ellos de amenazar a la jefatura de acá, del SAMU, es una cosa que no se puede permitir, porque ya es un tema que involucra a toda la unidad. Así que vamos a estar en los otros. También estamos en alerta, en apoyo a nuestros dirigentes de acá, del SAMU, para poderlo apoyar y ver que esto se lleve a cabo antes de los días de tener una respuesta del servicio de salud. Lo que pasa es que nosotros creemos que el SAMU es una unidad crítica que tiene que ser intervenida rápidamente porque nos debemos a la comunidad. Eso es lo principal, que estén nuestros funcionarios tranquilos para que podamos tener una excelente, rápida y efectiva atención a nuestros pacientes, porque son ambulancias, pacientes críticos. Yo me preocupo porque, imagínense si está quebrado el SAMU, ¿qué esperamos para la comunidad? Yo tengo familiares, tengo amigos, de todo. O sea, imagínense si se nos llega una ambulancia, se mueren. O sea, ellos son la primera línea, los que salvan vía y tienen que estar bien apoyados por toda la comunidad y sobre todo por la jefatura, por el servicio de salud. Entonces, pretendemos nosotros apoyarlos. Nosotros queremos ser la solución de un problema. Por eso estamos apoyando a nuestros colegas, tenemos asociados acá que estamos apoyando. Por lo tanto, le pedimos rápidamente al servicio de salud que intervenga y haga una rápida investigación y, obviamente, que apoyen a la gente que está acá porque son funcionarios, que están... Acuérdense que hubo una pandemia, que ellos tuvieron el doble trabajo que nosotros, muy peligroso, y tampoco se ha reconocido eso. Entonces, creemos que es la oportunidad de que ellos se sientan apoyados por todos nosotros como personas y como colegas. Eso es lo que pretendemos en este momento.